Antes que nada, quiero hacer una denuncia. Me dijeron, Panchito estuvo, ¿cuánto? ¿Acá dos semanas? Me dijeron que ya estuvo rompiendo algunas cosas. ¿Cómo es eso? No me digas, ¿qué rompió? Y parece que anduvo rompiendo un retorno. Le digo, ¿cuánto le cuesta a este Andrés Lizardo? Uy, no me digas. Para que venga después Panchito y le rompa. Ahora lo denunciamos con el ministro de trabajo. Ahora mismo. Ahora lo denunciamos con el ministro de trabajo, que precisamente está aquí al lado nuestro, el señor Eduardo Costello. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, nosotros acá bastante bien. Bueno, conociendo un poco el trabajo que están realizando ustedes tiene que ver un poco con llevar la información a los barrios, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo que están haciendo? Bueno, precisamente es un programa que se llama Trabajo con la Gente, que lo que busca es asesorar a la gente en su lugar. Sacamos en un solo lugar el asesoramiento con respecto a tres temas. Trabajadora de casas particulares, todo lo que es inserción de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, trabajo infantil, y un abogado de la Secretaría de Trabajo que permite el asesoramiento itinerante en los distintos barrios de nuestra ciudad, y una vez que completemos la ciudad, seguramente el interior. Esto lo que hace es acercar la gestión del Ministerio de Trabajo a la gente. Hay muchos salteños que no pueden llegarse a Bolívar 141, que es la Secretaría de Trabajo, o al Ministerio, para evacuar sus consultas con respecto a lo que es su relación de trabajo, a poder evacuar cualquier otra inquietud con respecto a los temas que abordamos a diario en el Ministerio. Entonces, la idea es sacarlo, brindar un servicio a la gente, asesorándolo en su barrio, ¿no? Generalmente en donde más se concentra los vecinos en el barrio. En este caso, en Solidaridad, en la avenida principal. Bien, hemos visto en este tiempo que hemos estado que la gente se va acercando. Tienen algunas dudas, algunas consultas ahora. ¿Cuáles son las inquietudes más importantes de la gente, las que ustedes han logrado sondear, ¿no? ¿Qué son las más importantes? Acá se vieron principalmente todo lo que son inquietudes con respecto a trabajadoras de casas particulares. En la barriada hay muchas mujeres principalmente que están trabajando y desempeñándose como trabajadoras o como colaboradoras en casas particulares, principalmente sobre escalas salariales, sobre cuestiones de horario, cuestiones de vacaciones. También hay inquietud por parte del director del hospital con respecto a trabajar en conjunto un programa de concientización en erradicación del trabajo infantil y en inserción de personas con discapacidad. Así que se está armando, conjuntamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Derechos Humanos, una capacitación en el seno del hospital Papa Francisco, conjuntamente con todos los centros de salud que nuclea este hospital, para que todos los actores de la salud, ya sea profesionales de la salud o enfermeros, puedan ser colaboradores directos entendiendo que ellos son los que atienden y asisten a los niños de esta barriada o de estas barriadas que realmente es muy grande, Salta se ha expandido y mucho, y hoy es necesario buscar y acercarle estas propuestas a la gente. En este trabajo que ustedes hacen en los barrios, seguramente han detectado algunos problemas, como recién mencionaba, el tema del trabajo infantil, el trabajo informal, la inclusión de personas con discapacidad. Ahora, en este sondeo, en este trabajo que vienen realizando, ¿cuál es quizás la batalla más fuerte que hay que dar en relación a estos problemas? Y la informalidad en el trabajo, sin dudas. Para empezar, y la inquietud principal... ¿A cuánto llega la informalidad en Salta? Pues esto estamos casi en un 30%. Se ha bajado mucho, se ha trabajado para bajar mucho en estos 6 años, queda mucho por hacer. Hay que potenciar las herramientas que tenemos, la inspección de trabajo, la aplicación de sanciones. Nosotros empezamos el año pasado a clausurar utilizando una herramienta que no se había usado nunca para el tema de informalidad en el trabajo, como es clausurar el negocio cuando un emprendimiento es reticente a regularizar a los trabajadores y ya tiene una multa firme anterior. Así que la informalidad en el trabajo, sin duda, es uno de los desafíos. Bajar los índices de informalidad es un desafío. La erradicación de trabajo es fácil, es otro. Y sin duda, trabajar y potenciar la inclusión a través del trabajo. Nosotros entendemos y el gobernador así nos manda de trabajar por la gente, por el que más necesita de nosotros, que es el que necesita precisamente del Estado. aquel que necesita del Estado está en buenas condiciones. La gente puede venir a acercarse a este lugar y tratar de realizar las consultas para poder regularizar su situación, como así también en algunos casos, denunciar trabajo en negro. Así es, ellos vinieron y evacuaron. Es el mismo, la misma atención y el mismo servicio que prestamos en la Secretaría de Trabajo se presta directamente desde este lugar, desde el Gasebo, en donde está el programa de trabajo con la gente. El mismo asesoramiento y se le canaliza la inquietud ante cualquier denuncia o ante cualquier inquietud que pueda llegar a tener. Incluso existen inquietudes que no tienen nada que ver con trabajo, pero de todas maneras las llevamos y gestionamos con los organismos pertinentes para que puedan tener una respuesta, entendiendo que muchas veces es muy difícil que la gente se acerque a los organismos por cuestiones de tiempo, de trabajo, de falta de transporte o lo que sea. Acercamos la gestión a la gente. Ministro, está Cecilia Batista en los estudios de Cable Express, la voy a dejar en comunicación con ella. Ceci, te escucha el Ministro. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. Estamos acá con Pablito Rivadavia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ceci? Pablito, buen día. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el móvil. La consulta era, ya que hablamos de las denuncias y esto que le pasa a la gente, bueno, a veces hay temor, ¿no?, de denunciar por miedo a perder el puesto de trabajo, por perjudicar a un compañero y demás. Cuéntanos un poquito qué pasa con respecto a esto, si hay estadísticas con respecto a las denuncias que reciben y cuáles son las más comunes. Sí, a ver, como lo explicamos siempre y alguna vez en tu programa también lo explicamos, las denuncias son anónimas para preservar la fuente de trabajo. Entendemos que efectivamente pasa como vos lo marcás. Muchas veces, ante la denuncia del trabajador, pone en riesgo la fuente de trabajo porque en represalia directamente lo desvinculan y de ahí el trabajador no solamente pierde la capacidad de registrarse, sino también la fuente. Así que la idea es que sea anónima buscar las estrategias necesarias como para preservar al trabajador sin duda y para que la inspección sea efectiva. Nosotros tenemos todo un equipo de trabajo que con la experiencia que le da el tiempo y con la experiencia que le da la calle y las distintas inspecciones, han mejorado muchísimo la eficiencia de la inspección, la eficacia y la eficiencia de la inspección, en donde ante la consulta del trabajador se le pide los parámetros de la relación de trabajo y se ha podido detectar a muchísimos trabajadores que eran escondidos o buscarle la vuelta para el horario porque por ahí se juega mucho con la doble jornada, hay un trabajador registrado como media jornada, pero efectivamente está trabajando más de 8 horas. Entonces poder dejar abierta la inspección y poder replicar esta inspección en horas de la tarde o al otro día. La idea es buscar y agudizar el ingenio y agilizar el trámite para que cada uno de los salteños, trabajadores salteños, esté contenido sin duda. Ajá, ¿las irregularidades se dan sobre todo, por ejemplo, en el trabajo rural o en qué rubro? Sí, donde más se encuentra sin duda es el trabajo rural porque es donde es más difícil de acceder. Existen lugares en nuestra provincia que es enorme, en donde en épocas de verano por los caminos resulta muy difícil acceder, entonces eso le da el chance al empleador de no registrar porque sabe que no va a recibir la inspección de trabajo. Lo cierto es que estamos dotando a nuestro personal de herramientas y de movilidad que le permite ese acceso. El gobernador Urtubey ha dispuesto potenciar y reforzar las áreas de trabajo para que de esta manera podamos cubrir y dar una asistencia a todos los trabajadores de la provincia y no hayan trabajadores de primera y de segunda. Esos que nunca recibieron una inspección, la verdad que nosotros tuvimos experiencias muy gratas en donde al momento de la inspección se sorprendían tanto el empleador de haber sido inspeccionado como el de los trabajadores de que lo estén asistiendo. Así que vamos a seguir por ese camino, vamos a potenciar las inspecciones y vamos a buscar bajar índices de informalidad haciendo entender a los empleadores que es más barato tener a sus trabajadores registrados que pagarnos las multas a nosotros. Ahora, Ministro, justamente vinculado al tema de las inspecciones, nos hemos llegado a nuestro medio, algunas denuncias posiblemente esté al tanto, de casos en los que se realizan las inspecciones, pero las personas encargadas de realizarla avisan con anterioridad que van a ir hacia ese lugar, dando de cierta forma la posibilidad al empleador de que esconda a los trabajadores, como se ha dado en muchos casos, de esta forma, zafar de la inspección. ¿Se está al tanto de esto o alguna especie de trabajo al respecto? A ver, se trabaja muchísimo en todo ámbito infectivo, hay variables que por ahí a uno se le escapan. La idea es buscar que ese trabajador que ve ese tipo de relación se comunique directamente con la autoridad. Si tiene alguna duda o considera de que ha pasado una situación como esta, que se comunique directamente o con el Secretario de Trabajo o con el Ministro de Trabajo. No hay ningún inconveniente y de esta manera nosotros vamos a lograr que esa inspección se haga. Se haga y se cumpla como se tiene que cumplir. Efectivamente, en algunos casos, no ahora, sí, al principio de la gestión, hemos tenido inconvenientes sobre este tema. Entonces, directamente que la gente que vea que tiene algún inconveniente o que habiendo hecho la denuncia no se produce la inspección o hay algún tipo de evento que ellos consideren dudosos o vidriosos que nos comuniquen directamente con el Secretario de Trabajo, con el Ministro de Trabajo, que vamos a articular absolutamente todos los mecanismos que tengamos que articular para que esa inspección se haga. Costello, ayer salía publicado en el boletín oficial una modificación que realizó la AFIP en cuanto a los empleados en negro, en el cual las sanciones para los comerciantes irían de 3 a 5 días de clausura. Aquí en Salta, esto ya también se está aplicando en las inspecciones, ¿qué era lo que se detectaba también? A ver, nosotros tenemos la clausura dentro de lo que es la ley provincial de conformación de la dirección de trabajo, vieja dirección de trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, en donde efectivamente no se aplicó nunca porque la gravedad de la multa o de la sanción se consideraba suficiente para leccionar al empleador. Lo cierto es que hay muchos empleadores que han puesto la multa como un costo más dentro de lo que es el giro empresarial y eso no permite registrar al trabajador, o sea, el efecto de la multa no es tal. Entonces empezamos a aplicar desde el año pasado la sanción más gravosa, que sin dudas es la clausura, que en nuestro caso va hasta 10 días de clausura y se levanta única y exclusivamente con la presentación de las altas tempranas de los trabajadores con la fecha de ingreso que ellos han denunciado en la planilla de indagación. ¿El año pasado se registraron clausuras de este tipo? Sí, efectivamente la clausuramos en capital y clausuramos en el interior y este año, en lo que va del año, llevamos 3 clausuras también. O sea, vamos a utilizar la herramienta de la clausura porque consideramos que es una herramienta válida y útil y que nos ha permitido muy buenos resultados. Al momento de la clausura es a la tarde en donde nosotros ya tenemos las altas tempranas de los trabajadores. Así que la verdad que utilizar absolutamente todas las herramientas que tengamos a disposición para que todos los trabajadores de la provincia estén contenidos y que logremos más y mejor trabajo, o sea, más trabajo y condiciones de registración sin duda. Ministro, estuvo en Buenos Aires, ¿hay novedades? ¿Qué es lo que se estuvo planteando allá con tomada? Bueno, nosotros mantuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo de Nación para evaluar la situación laboral de este año que se presentaba al menos conflictivo o complicado por el tema inflacionario y los planteos de las entidades sindicales de desdoblamiento de paritarias y la inquietud con respecto al salario. Lo cierto es que se evaluó todo lo que eran los planteos, se vio la posibilidad de que en esta época que se tornan difíciles, como ya pasamos la crisis del año 2009, potenciar todas las herramientas que tengamos a disposición para contener trabajo, para garantizar las fuentes de trabajo en primer lugar y que esas fuentes de trabajo sean en condiciones de registración como recién te lo marcaba. ¿Por qué? Porque como pasó en el año 2009, ante el anuncio de una crisis, los empleadores utilizaron como variable de ajuste a su trabajador y empezaron, si bien mantenían la fuente de trabajo, lo hacían sin registración o con una registración inferior a la que efectivamente era la jornada del trabajador. Entonces, lo que se busca en este caso es lo mismo, ¿no? Buscar de utilizar todas las herramientas o los parámetros legales que tengamos a disposición para garantizarle a los trabajadores la asistencia ante esta inquietud de que los empleadores o algunos empleadores puedan utilizarlo como variable de ajuste. ¿Ya han habido algún tipo de denuncias por esto acá en Salta? No, felizmente hasta ahora no tenemos ni procesos preventivos de crisis, ni anuncios de despidos masivos o suspensiones o adelantamiento de vacaciones, que son esas líneas que se utilizan cuando efectivamente existe alguna crisis o algún avatar económico en la empresa que no le permite a la empresa sostener a los trabajadores. Entonces, felizmente todavía no se produjo, esperemos que esto no se produzca y si se produce nosotros hay que estar preparados para usar todas las herramientas en defensa de los trabajadores, ¿no? Que sin duda es el objeto uno del Ministerio de Trabajo. Ministro, también hay algunas consultas de nuestros televidentes, nos preguntan, dice, por ejemplo, este mensaje dice, ¿siempre se castiga la dirección de trabajo? ¿No se premia al que cumple con todo también? A ver, lo que pasa es que no es una cuestión de premios, eso sí es una cuestión de castigo. O sea, existen parámetros legales a cumplir. Son las leyes las que marcan cuáles son las obligaciones de los empleadores con respecto a sus trabajadores. Y el que no lo cumple, coge con los riesgos de las sanciones que estábamos hablando, aplicación de sanciones y las clausuras como ahora estamos utilizando. Otro mensaje... No existe un premio al que cumpla porque está haciendo y cumpliendo con un parámetro legal. Bien, otro mensaje, acá nos dicen, ¿por qué los lavaderos no se clausuran? Los que trabajan lo hacen más de 12 horas, de 9 a 10 de la noche, y el dueño coimea, dice, a los inspectores, y hacen que mientan los que trabajan allí. Bueno, vuelvo a repetirlo, cualquiera que tenga una inquietud o una denuncia que hacer sobre eso y no confíe en un inspector o en cualquier otro agente que se dirija directamente y hable con el secretario de Trabajo o directamente a Begrano 2063, es la cabecera ministerial, ahí yo estoy y puedo atenderlo. Bien, hacen la denuncia formal. ¿Qué más paro dice la gente? Una consulta más, dice, hola, ¿y las domésticas cómo es el tiempo y el monto de trabajo? Gracias, nos dice Pato. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, las domésticas, ¿cómo es el tiempo para los empleados domésticos? ¿Y cuánto es el monto de trabajo? Pero el régimen será, ahora que es más fácil ponerlas en blanco, ¿no? ¿Cuánto tienen que cobrar y cómo se hace el trámite? Bueno, a ver, depende porque el Estatuto de Trabajadora de Casas Particulares tiene distintas categorías, están las con salida o con retiro, que son las que trabajan 6, 4, 6 u 8 horas, y están las sin retiro que es el famoso cama adentro. Claro. Entonces, habría que ver cuál es el parámetro de su relación de trabajo, cuántas horas trabaja, para poder determinar ahí cuál es la escala salarial que le corresponde y cuál es la remuneración. ¿Dónde se hace el trámite? El asesoramiento es Bolívar 141, está el programa de trabajadoras de casas particulares, si todas estas trabajadoras están por solidaridad esta semana, pueden llegarse al stand que está armado en el programa Trabajo con la Gente, que están las chicas de trabajadoras de casas particulares, la pueden asesorar sobre todos los parámetros de su relación de trabajo, sobre lo que le corresponde cobrar y sobre los requisitos de registración. Una más, Pablito. Bueno, dices este último mensaje, hola viva la mañana, en el cofruto hay mucha gente trabajando en negro, ¿quién controla? Nadie te da factura y nadie controla los precios, también nos dice este mensaje. Bueno, con respecto a lo que hacen los trabajadores, lo controlamos nosotros, así que sin duda vamos a hacer el trámite inspectivo pertinente. Bueno, Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en el móvil en la mañana de hoy. Está bueno esto, ¿no?, de que se pueda ir a los barrios y asesorar a la gente, a veces a la gente se le complica ir hasta el ministerio, entonces es una posibilidad. Hoy en solidaridad, ¿cómo sigue esto? Vamos a estar toda la semana, se instala el stand y está todo el día y durante toda la semana. Vamos a ver cuál es la demanda de la gente, si amerita vamos a quedarnos una semana más. Y de ahí rebotar en otras zonas de la provincia. Ministro, una última consulta que acaba de llegar, me parece bastante interesante, dice, ¿se puede descontar del presentismo el almuerzo y traslado al lugar de trabajo? No, de ninguna manera. Bueno, es un mensaje que ha llegado. La gente que tenga alguna duda, que quiera hacer una denuncia, lo que sea, todo se canaliza en el ministerio que queda en la calle Belgrano, ¿qué altura, Ministro? No, no, las denuncias son en Bolívar 141, que es la Secretaría de Trabajo. Bien, donde se hizo siempre. Exactamente. Bien. Y bueno, a ver, cualquier delegación del interior, y si quieren hacer la denuncia en la cabecera, nosotros después triangulamos esa denuncia en la Secretaría de Trabajo. ¿Y en este casebo? Y en este casebo también, por supuesto. Claro, bueno. Está el abogado que está receptando la denuncia y puede evacuarle absolutamente todas las consultas. Venía la consulta por eso, como ahora el ministerio está en la Belgrano, bueno, para ver si se canalizaba ahí o directamente, como siempre, en la Secretaría de Trabajo. La verdad que donde la gente quiera canalizarlo, nosotros después triangulamos con el organismo pertinente. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Igualmente. Nico, volvemos en un ratito para ver qué novedades tenemos de este lugar. Cómo no, chicos, hasta luego.